Chacha chá, un dos, venga aquí, un dos, chacha chá, 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 un dos, 1, 2, cha 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 Eso es lindo Ahora viene en tensión 1, 2, cha 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 1, 2, cha 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 Cuidado con este brazo porque presiona mucho la la cúlula de ella Aguardo, lanzo 1, 2, cha 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 1, 2, cha 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 1, 2, cha 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 1, estaba lista la maestra ¿Puedo hacer la camiseta? ¿Puedo hacer la camiseta?